Y ya estamos de vuelta aquí en DPC con mucha más información. Yo soy Iram Hurtado y si ustedes en casa ya están disfrutando de este cafecito mañanero, el que nos hace despertar, que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, vámonos rápidamente a las calles chilangas de la Ciudad de México con Ricardo Vitella. Él nos tiene más información muy importante. Mi querido Ricardo, ¿dónde andas? Cuéntanos, por favor. Claro que sí, mi estimado Iram, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos de DPC. En este jueves, ya casi pre-fin de semana, iniciamos con una mañana muy activa. Estamos exactamente en la colonia La Merced, aquí en la calle de Juan Cuamatzin y la calle del Rosario. Vehículos de emergencia llegaron porque hace unos 45 minutos Iram se suscitó un incendio en los puestos semifijos de esta calle de Juan Cuamatzin. Todavía están en la etapa de remoción, están todavía en el enfriamiento. Todos estos puestos son más de 18 puestos semifijos, al parecer fue por una variación de voltaje o cortocircuito lo que originó que estos puestos que almacenan plásticos se incendiaran. Por fortuna, no alcanzaron el negocio de un almacén de plásticos que se encuentra en ese punto. La estación de bomberos se encuentra a dos cuadras. Llegaron rapidísimo los vulcanos para hacer la extinción y control de esta conflagración. Así es como están trabajando ellos. Mi estimado Iram, no hay personas lesionadas. El cordón por parte de la policía que está delimitando el área para que trabajen los bomberos. Y por otra parte, esta mañana, pues familiares, compañeros, amigos de Ariadna, la chica que fue encontrada en la carretera Pera Cuauhtla el año pasado, en noviembre, pues llegaron hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para manifestarse y pedir que no haya impunidad en este caso. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron hace unos minutos, por favor. El día de hoy estamos manifestándonos pacíficamente para que no se le otorgue fuera a Uriel, para que no pueda salir de la cárcel, para que no haya nadie que lo esté encubriendo, que traten de sacarlo de la cárcel. Nosotras queremos que él se quede porque es igual de culpable tanto como Rautel como Vanessa. Pues una mañana muy activa, mi estimado Iram, estas dos situaciones, este incendio y la manifestación allá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la información que tenemos esta mañana aquí en DPSA y Corre, mi estimado Iram. Muy movidita, mi querido Ricardo. Estaremos muy al pendiente de todo esto. Gracias por tener el reporte. Un abrazo, hermano. Buenos días a todos. Cuídate mucho, por favor, mi querido Ricardo.